Esto es Noticias de Relación News, somos Ray Cruz y Carlos Chardón. Bueno, y antes de continuar con muchos temas, un día como hoy se está celebrando la declaración de independencia de los Estados Unidos. Prácticamente todas las ciudades de Estados Unidos, digo prácticamente, tendrán hoy o durante este fin de semana, fuegos artificiales y celebrando y banderas, no hay nada más que entrar a Home Depot, a Walmart, a todo, para no ver las banderas, la decoración, como si esto fuera Navidad. Pero la verdad es cuando uno analiza qué fue lo que pasó allí, qué fue lo que pasó ese día de la independencia. Algunos incluso confunden la independencia con nuestra constitución. Son dos cosas apartes, Carlos. Y son dos cosas apartes, mira, el movimiento de independencia de Estados Unidos no comenzó como un movimiento de independencia. Comenzó por una protesta porque se le imponían impuestos a los productos de Estados Unidos, de los Estados Unidos, vamos a llamarlos propiamente, de las colonias, de las 13 colonias que se llevaban para Inglaterra. Además, se le imponían por producción. Si tú producías tal cosa, tenías que pagar entonces, porque ponía un impuesto. Este impuesto lo ponía el rey. Que estuvieron luchando esto por muchísimos años. Ahora, ¿quiénes eran los que más protestaban esto? Había dos grandes grupos, había muchísimos grupos, pero los dos mayores eran los comerciantes del noreste, basados en Boston y en Philadelphia y Nueva York, pero sobre todo en Boston. Y los agricultores de los estados del sur de Estados Unidos, de los cuales Virginia era el estado más poderoso, eran agricultores que producían algodón. Y como resultado del algodón, entonces, este algodón lo convertían, estaban ya comenzando a convertirlo en textiles. De hecho, al pie de los montes que hay al oeste de todos estos estados, desde Georgia hasta Carolina del Norte, ahí habían unas fábricas de textiles. Habían también textiles en el noreste, donde se llevaba el algodón del sur a procesarse. Eso era parte de ello. Otro de los impuestos que se le impuso fue, como si no pusieran a nosotros el impuesto al café, al té, que era la bebida fundamental de aquella época. No el café, sino el té. Claro, los apretaron mucho. Imagínate, le tocaron el té. Y entonces, como resultado de esos cuentos, pues entonces viene la molestia. Siempre estuvieron ellos, y esto es bien importante, tratando de negociar. Ok, cuando tú dices tratando de negociar, quiere decir... No querían hacerse independencia. Ellos no querían, o eso es un punto. O sea, Carlos... Llegan a la independencia por el abuso del rey. ¿Está tú? Si en algo se parece eso al tema de Puerto Rico, ¿verdad? ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees? O sea... El rey era como la junta que rige a Puerto Rico. Exacto. Es como que le imponen, le imponen, los presionó, hasta que aquellos dijeron, no vamos más. No más. Claro. Entonces, el problema, por supuesto, era que cada colonia tenía su propio gobierno. Sí. Yo, bueno... cada uno de ellos tenía su propio gobierno. Que era bien difícil hacerlos convencer a todos. Ese es el número uno, pero más difícil era hacer un ejército. Claro. Ellos tenían milicia armada, pero no había un ejército. La tarea de Washington, una vez se declara de independencia, el 4 de junio de 1776, casi la mitad de los colonos estaba en contra del independencia. Y fueron los comerciantes del noreste los que llevaron y los que llevaron la lucha más fuerte por la independencia. Claro. A esto, por supuesto, se unió la aristocracia de Virginia que se veía afectado porque se veía afectado el tabaco que producían y el algodón que producían. Por eso acabamos. Claro, Carlos, pero tú, tú, Carlos, me has tumbado un ídolo del altar porque yo siempre pensé... A mí, a mí. A mí porque a toda esa gente, a John Adams, a Jefferson, a Washington, porque yo pensé que esa gente estaba haciendo eso porque quería más derechos civiles y la libertad de poder escoger a su gobernante. Pero tú lo que me estás diciendo era que era una guerra económica. Oye, el grito era no taxation without representation. Ok. Ese era el lema de la guerra en contra de Inglaterra. No, no se pueden poner impuestos si no tenemos representantes en el Parlamento británico. No taxation without representation. De hecho, ¿tú sabías que Washington era un coronel del ejército británico? Yo no, yo no sabía eso. Yo sí sé que él... Casi todos ellos. Sí. Washington peleó en las guerras contra los franceses y los grupos de indios franceses. Los indios, los Native American tribes, se dividieron en dos. Los del estado de Nueva York, dirigidos por los iroqueses, en inglés sería Iroquois, esos se ayudaron a la independencia. y de hecho, se le hicieron una serie de representaciones que sus terrenos siempre serían de ellos y todo eso y ahora los terrenos son más o menos el 1% de lo que tenía en aquella época. Se los quitaron casi todos. Y los otros indios, pues entonces, los franceses los agitaban, los franceses que están basados en Canadá, en Quebec, fundamentalmente. Por eso es que le llaman la guerra francesa y la guerra indígena. Ahí está. Fíjate, Carlos, ahora... Así que los ingleses luchaban contra los franceses en Quebec. John Adams... Los ingleses americados también. Carlos, aquí John Adams fue uno de los que comenzó con este proceso, que de hecho, aunque fue aprobado el 4 de julio, dicen que se redactó ya para el 2. Y John Adams fue el que comenzó. Sin embargo, John Adams no se convirtió en el primero ni en el segundo ni en el segundo presidente de Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué una persona que había hecho tanto no logró eso? El primero fue el general que llevó Estados Unidos al independencia a Washington. claro que él por ser el general se ganó ese puesto. Su secretario estaba era John Adams y John Adams en aquella época me hiciste para también aclarar una cosa. Hoy en día se eligen el presidente y el vicepresidente en una sola papeleta. en aquella época el que recibía el mayor número de votos era el que se convertía en presidente de voto de compromisario. el que seguía el que recibía el segundo número de votos de compromisario se convertía en vicepresidente. El primer presidente entonces es Washington y el primer vicepresidente es John Adams. Ok. John Adams entonces Washington está a dos términos. John Adams se vuelve a postular y pierde contra Jefferson. Ok. Porque se alinearon todos los estados del sur y Virginia bajo Virginia para liquidar a Adams que representaba a los estados del noreste. Adams como que no era muy querido. en el sur no. En el norte sí, en el norte era pero en el sur no lo querían. Ok. Igual que a Jefferson no lo querían en el norte. ¿Qué? Oye, pero... Lo importante de esto es los partidos políticos... Eso es una pregunta, esa es mi pregunta. Había partidos políticos en aquel tiempo republicanos, demócratas, había... ¿Cómo era? Bueno, mira, lo interesante es que había aquellos que querían mayor poder para el sistema federal, para el gobierno federal. Entre ellos Washington, entre ellos Adams, Hamilton y todo el noreste de Estados Unidos tendría a favorecer mayor poder para los... Que eso vienen siendo los demócratas de hoy en día. No, no, no. Eso es correcto. Pero lo interesante entonces es que los otros, el otro grupo de personas se denominaba a sí mismos los republicanos. Así que Jefferson, que todo el mundo dice hoy en día que era demócrata, se denominaba a sí mismo como republicano. Madison, Monroe y toda la aristocracia del sur de Estados Unidos inicialmente eran republicanos. ¿Qué es lo que pasa? Que los federales pierden poder cuando suben los de Virginia al poder. Vamos a decir, los del noreste que eran los federalistas pierden el poder y turnen varios presidentes, los primeros dos fueron federalistas, Washington y Adams. Los próximos tres, Jefferson, Madison, Monroe, fueron republicanos. Durante esos años en que ellos fueron presidentes, cada uno de ellos con dos términos, Adams tuvo un término, Washington dos términos y cada uno de los próximos tres tuvieron dos términos. El próximo que vino fue el hijo de Adams. John Quincy Adams, que ese era federalista, pero ya los federalistas habían desaparecido para todo este partido y comenzaban a denominarse así mismo como se denominaba un movimiento que había en la Tera que eran los juegues, W H y G. Eso vamos a decir 20 Monroe estuvo hasta 25, 1825, subió John Quincy Adams que estuvo solamente cuatro años y entonces vinieron otra vez la gente ya no de la aristocracia sino de los que se habían ido de los que se habían hecho en las guerras contra los indios entre ellos entonces el presidente Jackson y ahí viene entonces el movimiento populista y viene entonces en la rededominación de los que habían sido anterepublicanos se llama así mismo entonces los demócratas ok fíjate ahora la pregunta es porque hay una diferencia en lo que es la constitución y la declaración de independencia pero la declaración de independencia cita y lo digo en español sostenemos como evidentes estas verdades que los hombres son creados iguales que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables que entre estos están la vida la libertad y la búsqueda de la felicidad y algunos citan eso como parte de la constitución de los estados unidos pero pero la palabra la declaración de independencia es distinta a la a la constitución claro cuando es la palabra de la declaración de independencia que tú me dices es una contestación que ellos le dan al rey de inglaterra lo que le están diciendo ustedes un instante usted y yo somos iguales y todos nosotros tenemos derechos no enajenables usted no nos puede quitar esos derechos ok también verdad en la historia es que esta declaración de independencia de estados unidos que hoy en día se celebra y que es un momento que hay que celebrarlo porque yo yo pienso que hay tres días importantes en en estados unidos claro aparte de la madre pero el lo que es el odo el memorial day y el 4 de julio o sea son hombres que lucharon y que dieron todo por esta ciudad pero dice que la declaración de independencia también después fue lo que imitaron los países bajos algunos en latinoamérica o en el caribe los balcanes áfrica occidental y europa central también habla de que gran breta ajá se quedó la revolución francesa la revolución francesa también fue fue la revolución francesa la anima en gran medida la revolución americana la revolución americana precede a la revolución francesa por varios años bueno dice que gran bretaña no reconoció también la independencia de sus colonias hasta que llegaron a un punto muerto y el tratado de parís de 1783 puso fin a las hostilidades yo estuve allí como se llama aquel sitio Anápolis no sé es un lugar que está el lugar un pequeño bar donde se firmó esta declaración pero es por allí en Baltimore Maryland un sitio por allí cerca de la en ese acuerdo de 1783 cuando la declaración de independencia en el 76 76 17 años después es que viene Inglaterra a reconocer la independencia de Estados Unidos pero lo importante es que reconoce la independencia de los estados constituidos y reconoce el derecho de esos estados a todas las tierras hasta el río Ohio esto es importantísimo de ahí para allá no porque de ahí para allá no porque era francés ok de ahí para allá todos los terrenos esos eran de estaban bajo Francia la costa americana llegaba más allá de las apalachas llegaba más de allá de los montes que hay al oeste de cada uno de estos estados y esas son las tierras entonces que se convierten en estados más adelante ok bueno y por eso es que entonces vemos en el sur digamos otras otras ¿verdad? otros orígenes como en Florida vemos los españoles digamos en esa área de en Texas los mexicanos hay una tesis de Thomas Sowell que es un conservador americano que dice que gran parte de la migración hacia el sur de Estados Unidos no vino de Inglaterra propiamente sino que vino de la zona de lo que llamaban los Scots Irish la zona norte de Irlanda y la importancia de esto es la siguiente muchas personas asocian a a los irlandeses aquí en Puerto Rico wow es un ese ese debe ser inglés irlandés mira rubio pelicolorado verde oro azul oye grave los ingleses consideraban a los irlandeses unos salvajes y encima de salvajes eran católicos también consideraban los ingleses también consideraban a los a los escocetes de la zona llana Lowland Scots también salvajes ok y ellos empezaron el movimiento para colonizar a Irlanda y a Escocia 100 años antes de la declaración de independencia estaba Inglaterra en plena colonización de Irlanda y de Escocia y de hecho pues eventualmente la reina Isabel primera de Inglaterra que asegura que a su prima hermana María Estuardo queda la reina de Escocia un país totalmente separado la aficiona y la la lleva que eventualmente muere en prisión a María Estuardo y así se comienza entonces Inglaterra a apoderar apoderarse de parte de Escocia ya estaba metida en Irlanda entonces muchos de los que se fueron a Irlanda de Escocia que eran presbiterianos no eran católicos los escoceses eran ni eran tampoco anglicanos eran presbiterianos se fueron los ingleses enviaron al norte de Irlanda y por eso es que tú ves ahora cuatrocientos quinientos años después que el norte de Irlanda es protestante las tres cuartas partes del sur de la isla son católicas una cuarta parte fue la que recolonizaron los ingleses con los escoceses que ellos estaban estaban en el proceso de dominar y les permitieron a muchos de ellos que se escaparan a Irlanda por eso es que entonces había un dicho en el siglo XIX cuando empezó la gran migración de Irlanda a Estados Unidos a los irlandeses se les trataba como si fueran afroamericanos de hecho yo he visto señal anuncios que se ponían en parate en la tienda a employees wanted se solicitan empleados sí solicitan empleados ni irlandeses ni perros pueden solicitar anda este era el prejuicio que había y este prejuicio en gran medida es el que traen los colonizadores americanos de Inglaterra los que eran de Inglaterra y que cambia la naturaleza de la nación a partir de 1840 cuando hay la gran hambruna en Irlanda y comienzan las migraciones de Irlanda a Estados Unidos y eventualmente la ciudad de Boston era muy inglesa eventualmente cae en manos de los irlandeses la ciudad de New York eventualmente que era esencialmente holandesa cae en manos de los irlandeses de los irlandeses bueno ha estado interesante Carlos ya estamos haciendo señal de que tenemos que pero interesante el análisis creo que la historia es como un árbol oye una sola cosa nada más la constitución que nosotros conocemos de Estados Unidos fue la primera constitución de Estados Unidos bueno ha ido cambiando poco a poco pero me imagino que son algunas enmiendas no 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 las enmiendas las cambiaron pero en la misma constitución ok pero esa constitución no es de 1776 y 77 no es la original esa es de 1776 no la original era diferente porque Estados Unidos no era una federación de estados era una confederación la confederación fue de 1776 a 1789 había una constitución diferente por completo donde el gobierno central apenas tenía poderes por eso era la importancia del tema que comenzamos de Adams y Washington insistían en el poder central de los federalistas porque habían visto el desastre que la confederación donde el gobierno central no tenía poderes había traído a los estados al nuevo país pues fíjate eso creo que tenemos que hablar de eso un día y tiene que ser un día normal porque no hay día de la constitución hay solamente día de la independencia eso es correcto así es pero hay que celebrarla también vamos a ver si después la próxima semana analizamos más sobre esto gracias Carlos por el análisis un placer claro que sí ahí estaba Carlos Chardón en vivo con nosotros aquí en Noticias Generación News vamos a ver